Como cada año, la Secretaría de Turismo Municipal implementa el taller infantil de Rábanos durante la celebración de la Noche de Rábanos en su edición 2016. Este año se inscribieron 35 niños en un rango de edad de 6 a 12 años, quienes elaborarán figuras hechas con este tubérculo. Gilda Genis García, artesana y maestra responsable de este taller, indicó que este día 22 de diciembre, desde muy temprana hora, los menores acudieron a realizar la cosecha de Rábanos en los terrenos ubicados a un costado del bosque, el Tequio. Detalló que este 23 de diciembre, durante la Noche de Rábanos, será premiada a los niños en dos categorías, la primera de 6 a 8 años y la segunda de 9 a 12. Indicó que los premios serán bicicletas. Señaló que el objetivo de este taller es incluir a los niños y niñas en esta tradición a fin de darle continuidad a la misma. El año pasado tuvimos aproximadamente unos 70 y ahora también se hizo la invitación a esos 70 alumnos, de los cuales pues tenemos prácticamente un poco más de la mitad. Sí. Lo que queremos es impulsarlos para que hagan figuras tradicionales oaxaqueñas. Entonces todos los temas relacionados a Oaxaca, que podrían ser vírgenes, calendas, alebrijes y todo esto para tratar de impulsar lo que es las tradiciones oaxaqueñas, pero también para que ellos valoren todo lo que es la tradición. Y dentro de esas dos categorías hay primero, segundo y tercer lugar. El día de mañana, cuando los niños terminan ya de hacer sus figuras, pasa el jurado, tanto de los grandes como de los chiquitos, pasa y ya da su veredicto. En la noche ya reciben su premiación. Al respecto, los menores comentaron que lo que más les gusta es elaborar figuras como chinas oaxaqueñas, alebrijes y templos de Oaxaca. Por razones de la tradición, porque es diamantismo y es bonito trabajando tus culturas y así. Con imágenes de Luis Enrique Delgado, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.